La línea de fondo mete el centro, que Puke mete la pierna ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te creo! ¡Vamos! 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 ¡Vaya pase de Modric! ¡Vaya pase de Modric! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Rodrigol! ¡Sí! ¡Luca Modric! ¡Sí! ¡Sí! ¡La toque Ganté! ¡La corta Álava! ¡La coge Marcelo! ¡Se da la Vicky! ¡La pone para Rodrigo! ¡El interior! ¡El corazón! ¡El Bernabéu! ¡El rey de Europa! ¡Sí! ¡Viene el Madrid! ¡Sí! ¡Hay prórroga! ¡Sí! ¡Marca Rodrigo! ¡11 para el final! ¡Viene el Madrid! ¡1! ¡Marca Rodrigo! ¡Gol! ¡Chelsea 3! ¡El milagro! ¡El milagro! ¡No iba a decirlo! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Pero el gol! ¡El gol es una absoluta locura! ¡El centro de Modric, señores! ¡Con el exterior como Vini el otro día! ¡Y Rodrigo que acababa de entrar! ¡Ganándole la partida al defensa! ¡Definiendo como un 9! ¡Hace que la gente se vuelva loca! ¡No queréis remontada! ¡Aquí está! ¡Qué p... ¡Se los puede comer! ¡Vamos Vini! ¡Vamos Vini! ¡Vamos Vini! ¡Ave Vinicius! ¡Vini Vinicius! ¡Ai jedenago Silva! ¡Vamos Vini! ¡La pone! ¡Vete vicepresidenta! ¡Pero los gol! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡La pilonga de los premiers! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Sí! 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 ¡Yes! ¡Sí! tenía que haber salido antes va por Tito Ligrón va por Tito Ligrón Pidi se para Pidi mira y si aparece Karim Benzema le mete la cabecita si es el rey de Europa si esto es el Madrid o lo matas o te mata si marca Karim Benzema si señores Real Madrid 2, Chelsea 3 nunca subestimes un escudo nunca subestimes el corazón de un campeón nunca des por muerto al Real Madrid y Enzema resucita un muerto resucita un Madrid que estaba muerto y que ahora está clasificado para Champions estos señores es otro manicomio diferente al del PSG pero sigue siendo el mismo un acto que viene